Aquí estoy Mi gente linda, hoy estoy en uno de los barrios más emblemáticos de Cali Con Toroloco todos estamos locos Les cuento que me vine con toda a hacer la broma de la matera Acompáñenme a ver cómo me va ¡Uy! ¡Pero qué ha pasado! ¡Atrapada! ¡Ay! ¡Ayuda! Con Toroloco todos estamos locos ¿Qué está pasando aquí? ¡Pero qué ha pasado! Con Toroloco todos estamos locos ¡Atrapada! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Pero qué ha pasado! ¡No! ¡No hagas esto! ¡Esto es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Con Toroloco todos estamos locos ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! Con Toro Loco todos estamos locos. No mames, no hagas esto. Con Toro Loco todos estamos locos. Continuará. Continuará. ¡Gracias!